Bienvenidos queridos estudiantes a una clase más de comunicación. Nos encontramos ya en la clase número 20 y el tema de hoy es el punto de vista. Soy el docente Pablo Astorga y espero que esta clase te sea de provecho. Vamos entonces a ella. Bien vamos en primer lugar a la definición de lo que es un punto de vista. Un punto de vista es aquella opinión que se fundamenta en el análisis sobre uno de los aspectos de un tema. Básicamente cuando queremos dar un punto de vista partimos de un tema general y nuestra opinión sobre ese tema es nuestro punto de vista pero para ello obviamente debemos fundamentarlo en el análisis de dicho tema. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un tema. ¿Qué hacer frente a la pandemia de la COVID-19? Y tenemos dos posturas. La postura de María y la postura de Vilma. Cada postura es un punto de vista respecto de este tema. ¿Qué hacer frente a la pandemia de la COVID-19? Leamos cada uno de los puntos de vista. Primero el de María. María dice respecto a la pregunta. La ética es muy importante en estos tiempos difíciles donde una enfermedad viral nos pone en la mirada de todos. Actuar con ética permitirá vencer no sólo la enfermedad de la COVID-19 sino también nos permitirá mejorar servicios postergados por mucho tiempo como la salud y la educación. El problema no es sólo la desigualdad sino también nuestra falta de conciencia y compromiso ante los problemas que nos aquejan. Por eso pienso que actuar éticamente es decir sin caer en la corrupción es fundamental pues aunque podamos vencer al virus en nuestro país urge más vencer al virus mayor la corrupción que sigue agrandando las desigualdades y la violencia. Como vemos María dice que para poder hacer frente a la pandemia de la COVID-19 debemos actuar éticamente es decir sin caer en la corrupción. Ahora veamos qué nos dice Vilma respecto a qué hacer frente a la pandemia. Vamos a leer su punto de vista. La gran solución contra la pandemia no es sólo actuar éticamente sino también impulsar las investigaciones científicas para encontrar una vacuna. Es imposible que todos actuemos éticamente y más en este país de grandes desigualdades económicas. ¿Cómo pedirle a un ciudadano que actúe éticamente si ve que sus autoridades no lo hacen? Por allí no vamos a lograr nada pues la ética no puede darse por leyes sino que es una cuestión de voluntad. Lo que sí puede cambiar nuestra terrible realidad es impulsar los estudios científicos para encontrar una cura. Concuerdo entonces que debemos impulsar una mejor educación y mejor salud pero lamentablemente la población actual no hace nada por querer mejorar su situación. ¿Acaso no vemos las autoridades que elegimos año tras año? Una tira de mediocres e incompetentes que tristemente nos representan. Por ello creo que más allá de cualquier intento por vencer esta pandemia urge pensar con más criterio y ser más prácticos. La ciencia puede solucionar nuestros problemas pero debemos ir un problema a la vez. ¿Qué nos quiere decir Vilma? Que hacer frente a la pandemia pues no se va a hacer solo con la ética. Es más la ética en el país en el que vivimos es totalmente difícil, es imposible. Pero lo que sí se puede hacer es impulsar la ciencia para encontrar ¿qué? Una cura para vencer al coronavirus, para contrarrestar esta enfermedad de la COVID-19. Como vemos tanto María como Vilma tienen diversos tipos de punto de vista. Cada quien ha formulado su punto de vista, ha construido su punto de vista respecto de un tema, el tema de cómo hacer frente a la pandemia. Esto se llama punto de vista queridos estudiantes. ¿Cómo nosotros construimos nuestros argumentos respecto de un tema? Bien, vamos a las recomendaciones para redactar un punto de vista. Esto nos ayudará a poder escribir, producir un texto en donde nosotros podamos también pues abordar un tema y dar nuestro punto de vista. En primer lugar debemos tener conocimiento del tema a tratar. Esto es bastante obvio e importante. Si desconocemos del tema, nuestro punto de vista pues no va a resultar efectivo, no va a ser fuerte, no va a ser lógico. Muchas personas dan su punto de vista, nos ofrecen su punto de vista, pero desconociendo el tema que están tratando y pues terminan haciendo una cantinflada, un zafarrancho. Además, no solamente es tener conocimiento del tema, sino también analizar el tema, las causas y consecuencias de esto. Luego tenemos que expresar una opinión con claridad argumentativa. Esto quiere decir que debemos plantear bien nuestra tesis y defenderla con argumentos fuertes. Lo más interesante de dar nuestro punto de vista, de redactar un punto de vista, es la posibilidad de poder expresar nuestras ideas. Y muchas de nuestras ideas pues tienen que estar sustentadas, ¿con qué? Con argumentos. Mientras más lógicos, más fuertes sean estos argumentos, pues nuestras ideas también van a ser más fuertes y más lógicas. Además debemos utilizar correctamente el lenguaje para expresar nuestras ideas. Muy bien, ahora vamos a la estructura básica para redactar un punto de vista. Recuerden que al ser un punto de vista, el texto que vamos a redactar es uno argumentativo y este tiene tres partes. Una introducción, para redactar un punto de vista debemos fijar bien el tema que abordaremos. Por ello, lo primero que debemos hacer es definir el tema. ¿Qué quiere decir que vamos a definir el tema? Pues vamos a fijar el tema, vamos a conceptualizar el tema dentro de nuestra redacción. Y una vez que hayamos definido dicho tema, vamos a plantear nuestro punto de vista, es decir, nuestra tesis. Luego, cuando vamos a la fundamentación, es decir, al por qué, consiste en la defensa de nuestro punto de vista a través de argumentos. Para ello debemos ser coherentes y sostener nuestras ideas con razones fuertes. Mientras más fuertes sean nuestros argumentos, más fuerte será nuestra tesis y más lógica será nuestra argumentación y nuestro punto de vista. Y obviamente podremos convencer sobre este punto de vista, ¿no? Persuadir respecto de este punto de vista. Luego, tenemos que llegar a una conclusión. Aquí se debe plantear una solución, resumen o consejo sobre el tema que se está desarrollando. Ahora vamos a leer una reflexión, ¿no? Un texto argumentativo sobre un punto de vista. El tema es libertad, sentimiento o emoción. Está escrito por una ex estudiante llamada Nathalie Coailaguaman y pues espero que les guste. Vamos entonces a leer. Libertad, sentimiento o emoción. La libertad significa responsabilidad. Por eso, la mayoría de los hombres le tiene tanto miedo. George Bernard Shaw. La percepción que cada uno tiene acerca de la libertad varía según la persona, su contexto social, su cultura, etcétera. También son relativas nuestras ansias por alcanzarla, ya que algunos se consideran libres, mientras que otros se sienten aprisionados. Es cierto que existen restricciones. Por ejemplo, cuando eres muy joven, no puedes hacer lo que te plazca. Debes acatar normas y reglas preestablecidas. Cuando esto me sucede, me gusta pensar que aún tengo mi libertad de pensamiento. Pero, ¿es la libertad un sentimiento o una emoción? Personalmente, yo he experimentado la sensación de libertad, más no me siento absolutamente libre. Entonces, ¿qué sucede con los que dicen ser libres? Pues pienso que también depende mucho de la actitud de cada persona. Si alguien se siente libre, bien por él. El problema de muchos es que proclaman su libertad a pesar de que no saben manejarla. Entonces, esa libertad se convierte en libertinaje. Las personas así son siempre desagradables. Por eso, es comprensible de que otras personas, al verlas, se sientan intimidadas ante esta libertad y huyan de ella. La libertad está íntegramente ligada a la responsabilidad. Solo las personas libres pueden aceptar los errores que han cometido. Y eso es justamente lo que la gente no hace. Culpamos a otros de nuestros problemas, de nuestros fracasos. ¿A dónde nos llevará eso? A la mediocridad, que seduce y encarcela. Es fácil conformarse con lo que nos ofrecen, con la vida que nos tocó vivir. Hemos dejado de lado nuestra capacidad de superación. La hemos arrinconado y vemos el presente como algo fugaz. Perseguimos las emociones intensas sin detenernos a pensar si lo que hacemos está bien o mal, porque todavía hay gente que puede suavizar nuestra caída, porque caeremos si seguimos así. ¿Y qué sucederá cuando este apoyo incondicional desaparezca? ¿Nos pondremos a llorar? ¿Enfrentaremos nuestra realidad? ¿O seguiremos vendándonos los ojos? No creo que la libertad sea algo que podamos evitar. Algún día llegará inesperadamente como un golpe en el rostro. Quizás te darás cuenta de que terminaste el colegio y te preguntarás qué vas a hacer con tu vida. Allí, justo en ese momento, descubrirás que solo tú tienes el poder de decidir tu futuro con la seriedad que eso conlleva. Eso es libertad. Muy bien, hemos leído el texto de Natalie Quayla sobre la libertad, sentimiento o emoción. Y ahora vamos a hacer, vamos a resolver estas actividades de comprensión. Muchas de estas respuestas, queridos estudiantes, son respuestas de otros estudiantes del año pasado. Vamos a ver cuáles fueron sus respuestas y vamos a reflexionar sobre ellas. En la número uno se nos pregunta, según la autora, ¿todos tenemos la misma definición de libertad? ¿Por qué? ¿Todos tenemos la misma definición de libertad? Una posible respuesta es no, porque según la autora, esta depende de muchos factores como nuestro contexto social o cultural. La libertad depende mucho de nuestra vida misma, del contexto social en el que vivimos, ¿no? De nuestra sociedad, pero también de nuestra cultura. Muy bien. Ahora, la número dos dice, ¿de qué trata el párrafo tres del texto? Y una posible respuesta es, reflexiona sobre la actitud de ser libre. Nos dice que la libertad posiblemente no es absoluta, pues se infiere que si no hay límites en nuestro uso de libertad, se convierte esta en libertinaje. La libertad, pues, requiere ¿qué cosa? responsabilidad. Y si no hay responsabilidad, ¿esta se va a convertir en qué? En libertinaje. Ahora, la número tres nos cuestiona sobre qué relación existe entre libertad y responsabilidad. Y se tenía que fundamentar la respuesta en tres líneas. Una estudiante del año pasado respondió lo siguiente. Hay una relación muy estrecha, pues, según la autora, sólo una persona libre puede aceptar los errores que comete. Eso quiere decir que las personas libres son conscientes, es decir, responsables del uso que le dan a su libertad, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que libertad y responsabilidad genera conciencia. Una persona consciente, ¿no? Es responsable del uso de qué? De su libertad. En la número cuatro se nos pregunta, ¿por qué culpar a otros nos vuelve mediocres? Esta es una pregunta que va, pues, directamente a la reflexión respecto del texto. Y un estudiante del año pasado respondió lo siguiente. Porque no aceptamos las consecuencias de nuestros actos y nos escudamos en culpar a otros. Esto no nos hace crecer como persona y vivimos en la mediocridad. Una persona mediocre no intenta enfrentar su realidad y hacerse cargo de ella con responsabilidad, es decir, con libertad. Sino que espera que todo se solucione solo y, si no se soluciona, busca culpables en los otros y no en su propia inacción. No, clarísima esa respuesta. Bien, en la número cinco se nos pregunta, ¿qué es lo que se critica en el párrafo cinco? Y fundamentar nuestra respuesta en dos líneas. Una posible respuesta es la siguiente. Critica que las personas hayan dejado de lado superarse a sí mismas y que solo quieran vivir el presente, pero sin ser conscientes y responsables de sus propios actos. La idea de la conciencia es lo que genera la relación entre responsabilidad y libertad. Ahora, la última pregunta es, ¿con qué palabra resumirías el último párrafo y por qué? Y explicar tu respuesta en dos líneas. Una estudiante del año pasado respondió lo siguiente. Creo que resumiría el párrafo con la palabra conciencia, porque para ejercer y manejar nuestra libertad debemos entender que cada cosa que hacemos tiene una consecuencia y al saber de esta consecuencia somos conscientes de lo que podemos hacer con nuestra libertad. Muy bien. Bien, de esta manera hemos acabado con la parte teórica de nuestra clase. Muchísimas gracias queridos estudiantes por prestar atención. Hoy día hemos aprendido sobre el punto de vista. Un punto de vista es cómo nosotros abordamos un tema a partir de nuestras propias ideas, es decir, de nuestras propias opiniones y hemos aprendido también a redactar un punto de vista en donde pues partimos de una definición del tema, planteamos nuestra tesis, desarrollamos argumentación y llegamos a qué? A una conclusión. Y hemos leído un ejemplo de punto de vista, ¿no? El texto de Natalie Kuala sobre la libertad, si es un sentimiento o una emoción y pues hemos resuelto estas las preguntas de comprensión que se nos planteaban al texto. Muchísimas gracias por prestar atención queridos estudiantes. Mi nombre es Pablo Astorga y nos vemos en una próxima ocasión. Chao.